¿Todo bien? Sí, yo les mando a los familiares los videos de aquí, miren. Aquí todo bien, miren. Ahí está, ¿ves? Ese bus que va lejos. Aquí todo bien, gracias a Dios. Ahí viene otro, miren. También, ¿eh? Están enfermos los chinos. Traen plagas malignas. Un saludo para... ¿para dónde? Para Puerto Rico. Puerto Rico. Ahí viene otra, ¿ves? Otra, miren. Es que amaneció lloviendo, va a pasar lloviendo todo el día. Mira, a mí me jodieron los dientes. Mira, a mí me jodieron los dientes y me dejaron mellao. Saludos para el Iván, al amigo cubano. Oye, Iván, ¿estás vivo? ¡Saludos! Ok, está bien, está bien. ¿Ven? Todo bien, todo bien. Espera que se vaya el bus. Ahorita vamos. Adiós, ya se van. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.